El dolor siente mi corazón y es por ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero El dolor siente mi corazón y es por ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir ni más llorar No me hagas más sufrir ni más llorar ¡Eso sí! El dolor siente mi corazón y es por ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero El dolor siente mi corazón y es por ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir ni más llorar No me hagas más sufrir ni más llorar ¡Eso! ¡Eso, emoción, sueño, sueño! ¡Eso, emoción, sueño, 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 sueño! ¡Esa! ¡Si se marcha o si se marcha! ¡Fuera! ¡Fuera! Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros, amores hay, cariños hay, todititos embusteros, amores hay, cariños hay, todititos traicioneros, amores hay, cariños hay, todititos muy pendejos. El aguajal de ese lugar solo sabe mi sufrimiento, el zapayal de ese lugar solo sabe mi tormento. ¡Oh! 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 ¡ Si se marcha sin un adiós, se vaya a que se va. ¡Eso! Si se marcha sin un adiós, se vaya a que se va. Amores hay, cariños hay, jodiditos traicioneros, amores hay, cariños hay, jodiditos traicioneros, amores hay, cariños hay, jodiditos muy pendejos. ¡Eso! 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 ¡Eso!